En la temporada 2 lo más importante hasta el momento está siendo la habitación de Death Pool donde estamos descubriendo grandes secretos que podrían revelarnos parte de este gran evento y sobre todo una gran pregunta que nos revelan en esta semana ¿Qué ha ocurrido con Parque Placentero? Antes de pasar con el vídeo os recuerdo rápidamente que abajo en la descripción tenéis un enlace donde podéis verme ahora mismo jugando en directo a Fortnite pasaros porque vamos a estar comentando cosas relacionadas con este evento con todo lo que está sucediendo actualmente en Fortnite y ya os digo abajo en la descripción pasaros porque estamos ahora mismo en directo Pero como siempre ya sabéis si no quieres perderte ningún vídeo de mi canal solamente tienes que suscribirte, activar la campanita y recuerda también dejar tu like para apoyarlo ya que me ayudáis muchísimo y compartirlo con vuestros amigos Desde que empezó esta temporada hemos visto que la habitación de Death Pool ha ido cambiando cada semana aparte de traernos esos desafíos también la habitación ha ido cambiando ya sea añadiendo por primera vez a Death Pool o sentándolo en esos rollos de papel donde estaba jugando a Fortnite y ahí es donde estaría la pista que vamos a estar hablando en el día de hoy que nos podría estar revelando uno de los secretos y uno de los próximos cambios que podríamos tener en el mapa y que hasta el momento sería lo más importante que podríamos tener para esta temporada Y atentos porque la zona elegida sería la de Parque Placentero Ya hemos visto que cuando empezó este nuevo capítulo 2 varias zonas del mapa anterior siguen estando en este y seguramente es algo que la gente de Epic planea cambiar para un futuro y que todas las zonas que tengamos en el mapa sean totalmente nuevas y que aparezcan por primera vez en este capítulo 2 La de Parque Placentero siempre ha sido un lugar que se ha rumoreado bastante el cual podría cambiar Apareció también justamente cuando el monstruo llegó hasta la isla que esa zona rompió una de las casas que había y parecía que iba a ser uno de los lugares que desaparecerían Finalmente no fue así y a día de hoy sigue estando en este mapa Lo importante y aquí la pista sería ya os digo en la semana 3 cuando apareció Deadpool sentado jugando a Fortnite y podemos ver que en ese gameplay estaría situado en la zona de Parque Placentero Más tarde Parque Placentero hemos podido ver que en una de las actualizaciones se ha abierto una especie de búnker que había debajo del campo de fútbol y ahí podemos ver que tenemos un helipuerto y también una de las bases que serán importantes ya os digo para la historia de esta temporada No solamente eso sino que en ese gameplay ya os digo podemos observar que estaría como dando vueltas por Parque Placentero y si nos fijamos en la semana de hoy, la semana 6 podemos ver que Deadpool estaría de vuelta sentado, ha vuelto, ha regresado a la habitación y en este caso está de vuelta jugando pero tenemos algo diferente fijaros que esta vez la pantalla estaría totalmente en negro no se ve nada, no tenemos nada que nos esté dando la pista de que está jugando de vuelta a Fortnite o de que está en Parque Placentero y aquí podría estar la siguiente teoría que os quiero compartir en el canal en el día de hoy sería la de que Parque Placentero podría desaparecer durante esta temporada en el evento que tendremos próximamente ya que pudimos ver en un principio que sí que aparecía y en la semana de hoy podemos ver que está totalmente en negro y nos podrían estar revelando de que esa zona ha desaparecido porque es importante, ya os digo, en el lugar que nos estaban centrando hace unas semanas y en el lugar que estamos a día de hoy que sería una pantalla en negro podríamos pensar que incluso la pantalla, la tele, se ha podido romper pero realmente pensad que entonces Deadpool no estaría haciendo como que está jugando a la consola fijaros que está pues tocando botones estaría como si estuviese jugando realmente pero en este caso ya os digo, la pantalla aparece en negro así que nos podrían estar revelando nos podrían estar dando la pista de que Parque Placentero será destruido o que podría desaparecer en las próximas semanas esta semana será importante ya que llegará el último desafío de Deadpool el cual nos dará ese camuflaje y la semana que viene podremos desbloquear la skin por fin en el juego así que veremos a ver que acaba ocurriendo esta semana en esta habitación que tan importante está siendo, ya os digo, desde que empezó la temporada 2 seguiremos investigando todo lo que está ocurriendo aquí así que ya sabéis, si queréis ser los primeros y no perderos ninguno de los vídeos que subiremos próximamente solamente tenéis que suscribiros, activar la campanita del canal y de esa manera sabréis todo lo que está por llegar a Fortnite os recuerdo que estoy sorteando dos packs de leyenda sorbete en el canal y para participar solo tenéis que hacer lo siguiente el primer paso sería poner mi código de creador en Fortnite que es Zoco, acabado con dos o sin y a ti y tendríais que mandarme foto por Twitter o por Instagram que lo tenéis abajo en la descripción aparte de ese mensaje tenéis que ponerme vuestra idea de Epic y por último tendréis que estar suscritos a mi canal de YouTube y seguirme en Twitch, que lo tenéis abajo en la descripción los ganadores del sorteo los daré el día 31 comprobaré que están haciendo todos los pasos y los agregaré para mandarle el pack hasta aquí el vídeo, recordaros por último que tenéis abajo en la descripción el enlace para que podáis entrar al directo el vídeo de hoy, disculpad porque haya sido un poquito más corto pero tampoco hay demasiado de Fortnite no estamos teniendo muchas noticias en estos últimos días esperemos que esto vaya cambiando y empiece ya por fin ese gran evento que todos estamos esperando para esta temporada y que como siempre tendréis aquí en el canal así que ya sabéis, suscribiros, campanita activada para no perderos nada y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!